Mamá, tú falsificaste mi partida de nacimiento, sin consultarme. Y yo te ayudé. Ahora tú tienes que ayudarme a mí, por favor. No puedo hacerlo sola. Solo son tácticas para salir adelante. Yo quiero ser famosa. Quiero salir de esta posílago. Por favor, ayúdame. Abuela, me necesita. Su papá falleció y su mamá no quiere ni verlo. Anita, tú no tienes edad, hija, para irte a vivir con un hombre. Abuela, discúlpame, pero no me va a prohibir que me vaya con él. ¿Sabe la última de su padre? Se mudó con su amante. Me contó Fabiola. Qué rápido se mudaron. ¿Y yo qué hago? Tranquilo, tío. Tres campanas nada más. Contigo no hay sospecha. La gente va a pensar que es tu casa. Claro, mami. A mí me repasamos todo. Sí, que cheques bien ya. Mira, por acá, ahora que te vas a ir con Piero, no te vas a olvidar de tu familia. ¿Cómo crees, señora? No, lo que pasa es que hay gente que una vez que tiene plata, se cree y se olvida la familia. Y tú vas a tener un montón de plata. A mí no me importa eso, pero a mí sí. Le dije a Mauricio que nacíamos para el sur. Me pidió que lo jalemos. No te molesta, ¿verdad, Rosy? ¿Por qué le iba a molestar? Imagínate. No, lo digo porque de repente los tórtolos quieren estar solos. Bueno, ¿nos vamos? Tienes una voz preciosa, Vivi. Gracias. Pero para este proyecto no solo voy a necesitar voces lindas, también necesito bailarines. Lamentablemente en tu situación no creo que sea posible. No sé si me entienden. No entiendo, pero ya me estoy recuperando. Tengo que ser honesta y decirles que después de lo que pasó no va a ser posible. Por ahora no, fue muy grave. Cristina, no seas así. Deja que mi hija participe y es bien talentosa. Yo lo sé, pero después de lo que pasó es imposible por ahora. Te entiendo, Cristina. Pero solo quería decirte que me están llamando a otros programas. ¿Para qué? Para preguntarme sobre los secretos del canal. ¿Qué? La verdad es que tú me caes muy bien. Y no me gustaría hacerlo, pero me están ofreciendo mucho dinero. Mira, Cristina, mírala. Mira la situación en la que está. Tenemos gastos que cubrir, necesitamos la plata. Me están llamando para saber sobre tu relación con el gerente. Pero yo no quiero hablar, por el cariño que les tengo. Claro, y por eso me estás chantajeando. Ay, qué fea palabra, Cristina. Chantajear, ni siquiera lo puedo decir yo. Horribles. Nosotras seríamos incapaces. Pero no me parece que le dejes afuera este proyecto a mi vivienda. Tú sabes cómo quiero este canal. Acuérdate. Todo lo que pasó con Lucas fue feo el acoso que recibí. Pero nunca le dije nada a la prensa. Solo para protegerlos. Viviana, no puedo creer que estés haciendo esto. Tengo un millón de cosas que hacer, así que por favor, les pido que se retiren. Bueno, Cristina. Piénsalo. Porfa. Ya sabes que me están llamando a otros programas y no me gustaría tener que hablar. Vámonos, mamá. Vámonos, Quintana. ¿Cómo vamos a bajar esas escaleras ahora? Ay, a ver. Ay, perdón, 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 perdón. Ay, a ver. Oye, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? Se le metió una camioneta y por esquivarla se chocó contra un muro. ¿En serio? Tiene la pierna partida en tres partes. Por eso no me gustan las motos, hermano. Son demasiado peligrosas, vas demasiado protegido. Eso le pasó por cañamonce. A mí no me pasa eso. ¿Y tú, Rosy? ¿Has ido alguna vez en moto? No. Y espero que no lo hagas. La verdad que me parece demasiado peligroso. Oye, ¿y tú qué eres? ¿Su viejo qué cosa? Para prohibirle las cosas. ¿Su viejo qué cosa? Rosy, ya sabes. Cuando quieras ir en moto, me pasas la voz. ¿Qué te pasa, mi amor? Te siento demasiado calladita. Estaba pensando en algo. ¿Vamos? Sí, vamos. Cierra todo, guarda todo. ¿Lista? Sí, sí. ¿Se robía? Sí. Cierra ahí. Vámonos. Adelante. Hola. Luciana. ¿Todo bien con Camila? Bueno. Está con el mugroso ese. Cómo van a estar bien las cosas. Ayer te fui a buscar donde Fabiola. ¿No estabas? Es que ya no estoy viviendo con Fabiola. Me mudé. ¿A dónde? A Miraflores. Con Cristina. Ya lo sé. Pero me hubiera gustado que tú me lo digas. No es bastante incómodo enterarse por otra persona. Bueno, por lo menos que se lo digas a tus hijos. Ellos están bastante afectados con todo lo que está pasando. Pero claro, eso a ti no creo que te importe mucho. A mí me importa lo que le pase a mis hijos. No te equivoques, Luciana. Ay, sí, claro. Bueno, Gustavo, en realidad yo vine a hablar contigo de otra cosa. Acerca del divorcio. ¿El divorcio? Sí, claro. El divorcio. ¿O qué creías? ¿Que me iba a quedar llorando en la casa? ¿O te iba a suplicar que vuelvas conmigo? No, no, no. Ya no. Ya aprendí a ser más práctica. Me parece bien. Bueno, entonces quisiera saber cuánto es lo que le vas a pasar a Camila y cuánto es lo que me toca a mí. ¿Tú crees que ha sido buena idea venir a presionar a Cristina de esa forma? Mamá, hay que saber usar sus tácticas. ¿Cómo crees que hacen las estrellas, ah? Bueno, espero que todo salga ahí. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no. ¿Qué? Me dio calambre. Ay, no vayas a mover la pierna, Dios mío. Si los peluditos se ven, se va el tacho el plato. Ay, no. Aguanta ahí, aguanta, 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 aguanta. Aguanta ahí, aguanta ahí. Listo. ¿Y? ¿El día está lindo o qué? Sí. Mejor un montón, ¿no? Igual para mí es perfecto cuando estás a mi lado. Te he dicho que te adoro. Me encanta que me lo digas. No me canso, te juro. No, no me lo digas. ¿Vamos a ver? ¿Al mar? Sí, vamos. ¿Ahora? Sí, ya acabamos de llegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Repito, hay que tomar sol, mucho. Ahorita prende. Vamos al mar. Entonces vamos a ver quién llega primero. Déjame consultarle a mi abogado y te comento. Ok, gracias. Porque yo sé cuáles son mis derechos. Yo sabré reconocerlos, me conoces. Hola. Permiso. ¿Ya se enteró? ¿No se nota? Viviana vino a verme. ¿Qué quiere? Dijo que si no la metemos al nuevo programa, ella va a hablar pesta de nosotros. ¿Eso te dijo? No, pero fue lo que quiso decir. Ay, hija, no me gusta que estemos así, molestas. A mí tampoco, abuela. Perdóname, por favor, por lo que te dije, pero no quería ofenderte. Tienes que entender que yo pertenezco a otra generación. Yo veo las cosas totalmente diferentes. Abuela, Piera me ha dicho para casarnos. Me lo dijo antes de irse. Pero entonces, ¿por qué no se casan y se van? Porque su papá acaba de morir. Sí, tienes razón. Abuela, él me necesita y yo a él. Ok, Anita. Bien. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué sigue con esa cara así, como molesta? No. No es molestia, hija. Es tristeza. Me vas a hacer tanta falta, hija. Te quiero mucho. Por favor, Anita. No te olvides de mí, ¿sí? Ay, abuela, ¿cómo voy a olvidar de usted? Imposible. Prometo venir a verla seguido, ¿sí? Se lo juro. De ninguna manera voy a permitir que esa mocosa nos venga a chantajear. Ay, amor, ya lo está haciendo. Sí, pero no vamos a ceder. ¿No crees que deberíamos pensarlo un poco? No, no, Cris, de ninguna manera. ¿Por qué? Escúchame, quiere ir a declarar que Camila y Rosy tenían favoritismos. ¿Ah, sí? Que Lucas la acosaba y que tú y yo somos amantes. Bueno, fuimos. Bueno, en realidad somos. Fuimos. Fuimos. Tengo miedo al escándalo que se puede armar. Sí, pero no vamos a premiar su conducta. Además, eso de decir que Camila y Rosy fueron favorecidas es completamente falso. Ya lo sé. Además, fue ella la que ganó el concurso. Si quieren hablar de nosotros, ¿qué hablen, Cris? ¿Cuál es el problema? Nosotros siempre hemos actuado de una manera correcta. Y además, llevados por el corazón. Lo sé. ¿Qué cosa quieres que te diga? Estoy preocupada. Yo sí sé lo que te voy a decir. Esa mocosa no me vuelve a poner un pie en este canal. ¿Tú piensas que ella pudo haber armado todo esto en la entrevista? Pero por supuesto, Cris. ¿Qué pruebas tiene? Dime. Es su palabra contra la nuestra. Eso es todo. Y yo no se lo voy a permitir. No sé, no estaría tan segura. ¿Sabes qué, querido amor? ¿Qué? Que necesitas relajarte. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ahora que lo hice, ¿sí? Como me duele un poco acá el cuello. Siento como... ¿Hm, hm, 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 hm... ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta que apareció el príncipe. Gracias por dejarme solo tanto tiempo, ¿ah? Perdona, brother. Estos días han sido días de locos. Amor, me pasa ese bloqueador, por favor. No, es para la cara. ¡Gracias! ¿Qué haces acá? ¿Quieres volverme loca? Tranquila, que la gente está mirando Mira, te juro que si sigues acosándome de esta manera le voy a contar a hacer todo lo que me hiciste ¿Qué le vas a contar si no te hice nada? Me moría de ganas de hacer lo que es diferente Pero al final te respeté Me respetaste Eres un enfermo, eres un monstruo ¿Sabes? Durante esta semana he estado pensando ¿Por qué no te hice nada? ¿Por qué te dejé ir? ¿Y sabes por qué fue? En serio me gusta, no sé Estoy enamorado de ti Hermano, viniste Ah, sí, lo que pasa es que mi pata no está en su casa Pero no te preocupes, voy a la casa de otro amigo ¿Es al lado? Sí ¿Qué haces? Lo que pasa es que mi mamá me acaba de llamar y me tengo que ir Ya, ok, ¿pasó algo? Sí, es que no tiene con quién dejar a Cintia Ya, tranquila, nos vamos entonces Te dejo las cosas Dale, estoy bien ¿Llevas todo a la casa? Sí, sí, dale Ya, te veo luego Ya es hora, veo Vamos, apurese Listo Esperen, esperen, es mi mujer Tengo que contestarle, ¿no? Aló, Bruno, ¿te puedo hacer un encargo? Sí, claro, dime Si me puedes traer del minimarket cosas para el lonche, que no hay nada Necesito pan, leche, queso, huevos ¡Hog dog! ¡Que traigan hot dog! Hot dog también, por favor Es que no estoy en el minimarket Fui a hacer unos pagos No creo que regrese ¿Tantos pagos tienes que hacer? Pide algo en la bodega, yo mañana te llevo el resto, ¿ok? Ya ¿Y a qué hora regresas? A mí en la noche Ok Esperamos Te queremos, papá Corta, la petida, toque Apaga el celular, pareces nuevo, tío Vamos, vamos, vamos Vamos Cierra la puerta ¿Sabes cuál es la detrás de ser tu propio jefe? ¿Cuál es? Si me puedo venir a la casa con la niña, me da la gana con mi mujer ¿Ah, sí? Entonces voy a aprovechar que soy la mujer del jefe y puedo hacer lo que se me da la gana Te amo Yo también No me vayas a dejar con la ciudad pobre, ¿no? Ay, ¿por qué dices eso, amor? Ay, olvídate, olvídate No, ay, ya No te hagas el loco y dime por qué lo has dicho Ay, Luciana ¿Qué pasó a vos? Nada, me vino a hablar de la pensión ¿Qué cosa te dijo? ¿Qué? ¿Sabes qué? Te caes No te hagas el loco y cuéntame qué te dijo Ok, 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 te lo voy a decir Ya Vino a decirme ¿Qué? Que prácticamente pretende quitarme casi el 70% de la pensión ¿Y qué te va a dejar en la calle? Sí, sí Bueno, no te preocupes, amor Y me vas a tener que mantener Bueno, está bien, yo te voy a dar plata para tu gasolina, para tu menú de la semana Y el fin de semana y el fin de semana te voy a dar una propina también, ¿qué tal? Está bien Ya ¿Estás tranquilo? Totalmente Muy bien Pero que sea una buena propina, ¿no? Que la voy a dar Voy a dar una propina generosa Amor, estoy muy contenta ¿Sí? Te amo Yo también te amo Vamos, vamos, rápido ¡Rápido! Me estoy mudando Sí Apúrese, apúrese ¡Rápido! Ay, ¿quién es? No sé, ¿tú esperas a alguien? No Entonces, amor, a mí, por favor, atiendenme y dime que se vaya Obviamente, eso es lo que voy a hacer Mira Sí ¡Hermana! ¡Sofi! ¡Hijo! ¡Arriba las manos! ¡Ana! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Venías? ¡No! ¿Qué? ¡Sofía! Ah, Gustavo, ponte el pantalón en el acto Sofía, pasa, por favor Pasa, por favor Bienvenida, hermana Perdón Se está poniendo el pantalón, pero ya puedes abrir los ojos Buenas tardes, señor Hola, disculpa la facha Oye, ¿cómo que señor? Es Gustavo, te he hablado mil veces de él Mejor vuelvo en otro momento, ¿no? Ok, Sofía, no vas a venir en otro momento Vas a pasar y te vas a... ¡Ay! ¡Ay! Perdón Perdón ¿Dónde lo compraste? Te juro que te voy a reponer un igualito Lo compré en Praga ¿En su centro comercial? No, en la ciudad de Praga, Sofí Ay, te juro que si algún día hoy te compro uno exactamente igual No, ya no te preocupes Estoy contenta de que estés aquí No importa el adorno, olvídate ¿Tu maleta? Eh, son varias maletas Ah, son varias maletas A ver, pon esto para acá y te ayudo Ya está Juntémonos más Abuela, ya va a empezar su novela Interrumpimos la programación para informarles que una avioneta Propiedad de la empresa peruana del campo cayó en la selva brasilera Se sabe que en el interior viajaba Piero del Campo Hijo del dueño de la compañía Al parecer un desperfecto en el aparato habría causado que este cayera en medio de la selva Equipos de rescate están en camino para encontrar la avioneta Hasta el momento no se sabe si hay víctimas mortales No, eso es mentira No puede ser, no puede ser Por favor, cálmate Todavía no sabemos lo que ha pasado De repente no hay víctimas Lo último que se debe de perder es la esperanza, hija Dejame que en el interior viajaba Piero del Campo ¿Quién se murió? ¿Por qué tienen esas caras de funeral? Jefe, están en un error Nos estamos mudando ¡Quietos, no se muevan! Están equivocados Le digo la verdad, es una mudanza esto ¡Cállese! ¿Lo está escuchando? El señor le dice que nos estamos mudando Pobre madrecita que lo juro Somos de la mudanza, nada más Ya, ya Ya nos sigan, muchachos ¿Qué pasa, tío? Somos inocentes Perdimos Hasta aquí llegaste, Bruno Vas a pagar por haberle robado a mi jefe Anita, a veces uno ve así Accidentes horribles Uno dice Ay, Dios mío De acá no sale nadie con vida Y no, ni siquiera un raspón El otro día, por ejemplo Yo vi un accidente Ahí en la vía expresa Dos carros se chocaron ¿No es cierto? ¿Lo vieron? Y bueno Lo fui retorcido Se hacía acordeón Y ni un raspón La chica se le dio mucho Marilena No, tengo que saber qué pasa No tengo que saber qué pasó No sé Tengo que llamar a alguien ¿De quién puedo llamar? Yo tengo el número de cita de varado De espectáculos del canal Él debe saber algo Ay, sí, por favor Ya, tranquila Tranquila, hermana Todo va a estar bien Cuidado, te cortas Ya sé, amor Tranquilo Ay, perdón Te juro que te lo voy a reponer No te preocupes por el adorno, Sofi Fabián, ¿qué pasó? Te esperaba la próxima semana Te mandé un correo No lo leí Ah, no Entonces yo me voy a un hotel No quiero incomodar a nadie No te vas a ir a ningún lado Por supuesto que no Además, no estás incomodando No seas tonta ¿Sí o no, amor? No, claro que no No, no ¿Ya ves? Cris ¿Qué? Te olvidaste de decirme algo, ¿no? Eh, sí, es cierto Me olvidé Lo lamento Pero es que Sofi renunció a su trabajo en Alequipa Y yo le dije que podía venir aquí Necesitamos una productora nueva Pero estudié ciencias de la comunicación Y me gradué como la primera de mi clase Y tengo experiencia de trabajo dos años Y manejo el Excel El Office Y redacto a la perfección Y hablo inglés I speak English very well Y francés Je m'appelle Sofi Sí, lo vas a hacer a la perfección Permíteme presentarme Soy Gustavo Sousa Sanguinetti Gerente del canal Bienvenida a la casa ¿Qué? ¿Tú también vives acá? Sí, después te voy a explicar por qué Porque no vas a tu cuarto Y me esperas allá Es al fondo La segunda puerta de la derecha Ven Llevando tus cosas Bienvenida Es solo por unos días Hasta que encuentre un departamento Donde quedarse ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Múvete! ¡Camina! ¡No te muevas! ¡No, no, no! ¡No te quemo! ¡No te quemo! ¡Te quemo! ¡No te muevas! ¡Te quemo! ¡Te quemo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Nada! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga acá! No sabe nada. Pero dicen que apenas sepan algo me van a avisar. No me puedo quedar así. Yo me voy para allá. ¿Pero a dónde vas a ir, criatura? A Brasil, abuela. Pero tú sabes dónde ha sucedido el accidente en medio de la selva. Ni siquiera sabes ese idioma, Anita. Mira, toda la gente de la compañía se está ocupando del asunto. Tú tienes que calmarte, Anita. Abuela, yo no puedo quedar aquí. No puedo quedar sin hacer nada. Tengo que saber qué pasó. No. Es que si no te calmas no vas a poder pensar con claridad. ¿Sí? Abuela, si le pasa algo te juro que me muero. Me muero, abuela. Hay que tener fe nomás, Anita. Hay que dejárselo a Dios. No puedo quedar sin hacer nada. No, 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 no. No puedo quedar nada. No, no puedo quedar nada de nada sin hacer nada. Algo. ¿Qué les pasa? ¡Se han vuelto locos ustedes! ¡Adiós! 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 Me quiero bajar, me quiero bajar. Cállate, cállate, ahí. ¡Pisa! ¡Por Dios, quiero bajarme! ¡Miré el esfuerzo! ¡Puedo caerlo! ¡Cállate, culo! ¡Cállate! ¡Me pones nervioso! ¡No me agarran vivo! ¡Yo no regreso al luring! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Basta! ¡Basta! Gustavo no tiene vela en este entierro. Si decidió irse a vivir con su amante, no va a venir a opinar a quien dejo no entrar a mi casa. ¡Mamá! ¿Mamá, me estás escuchando? Bueno, si tú le diste permiso a tu marido, bueno, pues, allá tú. Ay, mamá, ayúdame, por favor. Si no voy a tener a ese mecánico mentido todo el día que en la casa. ¿Puedes creerlo? Encima, Alonso me dijo que le cae bien. Ay, no. Vigita, no te preocupes. Yo ya me estoy ocupando de él. Sí. Señora, señora. Prenda la televisión. Están diciendo que el avión donde iba el joven Piero se estrelló. ¿Qué? Parece que está muerto, señora. Ay, no. Mi teléfono. Tengo que llamar a tu hermana. Me quiero entregar, ¿no? No, no sigas. Vamos, vamos, vamos. No me quiero entregar. Fuera, fuera, fuera. No me quiero entregar, no. No quiero entregar, no. Me quiero entregar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué pena que tengas que ver a tu hermana. Sergio, no tengo que cuidar a Cintia. Entonces, ¿para qué hemos regresado? Esto no está funcionando. ¿Qué? No, no, no. Oye, está muy complicado. ¡Cállate, dígame! Hay que entregarse, hay que entregarse. Toma, tío, toma, tío. ¿Para qué? Para que te defiendan, no seas idiota. No nos vas a dejar así. Yo no soy como ustedes. Me quiero ir, me quiero ir. ¿Qué haces? No nos puedes así. Nosotros somos tu familia. Y si te van de acá, salen muertos nada más. Pero te descompré esta. Lo hice por mí, que tenía que salvarla. Estaba muy enferma. ¡Es tarde para repetirte! No entiendo, ¿estás terminando conmigo? Sergio, no estoy lista como para estar con un enamorado. No sé, creo que no estoy preparada todavía y es eso. Pero estábamos también en la playa. Fue lo que te dije, te incomodé con algo. No, no, no. Es solo que... No sé, he estado pensando bien las cosas y creo que... No, no debemos estar. Es mejor así. Tú y yo nos queremos. Estábamos bien hace un rato. Ahora, ¿por qué me estás diciendo esto? No tiene ningún sentido lo que me estás diciendo. Sergio, ahora... Tú eres un chico lindo. Eres un chico súper bueno. Pero es que... No estoy enamorada de ti. No te entiendo. Mejor así. Tú eres mi libertad. Y llegamos. Esta es... ¿Qué te parece? Wow, este lugar es enorme. ¿Te gusta? Nada que ver con mi oficinita en Arequipa. No, no te asustes, Sofí. Es el mismo funcionamiento, te lo garantizo. Me va a costar un poco acostumbrarme. Pero todo va a estar bien. Ajá, esa es la que tú... Ven acá, dame un abrazo. Estoy contentísima que estés aquí. Solo espero que la capital no me vuelva como tú. ¿Cómo se supone que me ha vuelto la capital? No entiendo. Un poco moderna. Y después me vas a explicar eso. Pensé que no regresabas. No, es que quería mostrarle a Sofí el canal. Él es Fred. Es mi asistente de producción. Hola, Fred. Soy Sofía. Hola, Sofía. Estás buena. Fred. Bienvenida. Solo trata de ser amable contigo. ¿No es cierto, Fred? Sí. Ya. No lo asustes. No, no. Ya, gracias. Eh, chicos. Sofí, ven. Quiero presentarles a Sofía. Ella acaba de llegar de Arequipa. y va a ser mi nueva coordinadora de producción. ¿Nueva? Sí. Además, es mi hermana menor. Así que quiero que la traten con amor y la hagan sentir bienvenida. ¿Está bien? Sergio, quiero estar sola. Es que no entiendo. Todo esto es demasiado raro. No podemos terminar así. No me insistas, por favor. Tan rápido han llegado, amor. ¿Has estado llorando, hijita? Es que estoy con cólicos. Me acaba de venir la regla, así que no me podía quedar en la playa. Ay, amor, qué pena. Te hago un té con orégano ahorita, ¿ya? No me siento bien, mamá. Yo solo quiero descansar. Échate en la cama, yo te llevo el té y te llevo una pastilla para el dolor. Ya, anda, recuérdate ahorita. Tío, ya no nos creen más problemas. Tío, no pasa nada. ¡Tío, ya! Ya, gente, hay que ir al techo. Ya, en el techo, nos esperamos y cada quien por su lado. Escúchame, deshacetecemos un toque, mamá. Nosotros, yo te amo. Es mi hija, es mi familia. Si vas a tu casa, te agarras, no seas raboso. Tranquilízate. Yo me entrego, vaya, yo me entrego. Loco, ya me voy a entregar. Ya, vamos. Escúchame. Nos juntamos, solo que nada más. ¡Los damos! Con mi nombre. Quería que no te sigas con los suyas. ¡Covibre! No es justo. ¿Por qué no puedo hacer feliz? Miren quién apareció. Hola, bombón. Sorry por venir sin avisarte. Bueno, no tenías mi teléfono, así que muchas más la podías avisar. Quería darte una sorpresa. ¿Y si no estaba? Me la jugué. Bueno, te la jugaste y ganaste este bombón argentino que es todo... Escúchame, tenemos que hacer algo con esa arrogancia. Me preocupas. Yo creo que tenemos que hacer algo con todo eso. Y esta es la lista de los auspiciadores. ¿Alguna pregunta? Yo tengo un montón. Lo sabía. ¿Cuántas? Treinta y tres. Te las hago después de mi café. Por favor. ¿Alguien quiere uno? ¡Yo! Yo quiero con leche. Gracias, Sofía. ¿Sofía también es mi jefa? Eh... A ver, Fred. Lo que pasa es que con el nuevo proyecto que estamos preparando, vamos a necesitar más manos. Y ella va a ser tu mano derecha, así como tú eres mi mano derecha. No me has respondido. Ya lo sé. No, no es tu jefa. Digamos que están en el mismo nivel. ¿En el mismo nivel? Bueno, ella está un poquito más abajo que tú, pero casi, casi como tú. Ah, no importa. Otra pregunta. ¿Qué? ¿Es soltera? No. Bueno, se acaba de separar, no es soltera y tuvo gemelos. Sí, ya sé, no se nota, se le ve regia, pero... ¿Gemelos? Sí. Están chiquititos todavía. Son lindos. Después te muestro la foto. Eh... ¿Tienes trabajo que hacer? Sí. Gemelo. Yo siempre quise tener gemelo. ¿Ibas a salir? Sí. Sí. Bueno, no te quiero quitar mucho tiempo. Solo quería enseñarte una foto que salió en el periódico. ¿Ah, sí? En primera plana. Bueno, estoy acostumbrada a salir en primera plana, chiquita. Ese problema lo tienes desde chiquito, ¿no? No, el problema que tengo con el fotógrafo es este. O sea, usó un lente cualquiera, hubiera usado otro lente y una luz cenital, con un apoyo a la izquierda y hubiera, sería espectacular. Más de lo que soy, aparte. Qué guapo que soy, no es terrible. Lucas. Cuando dejes de hablar de ti, ¿puedes decirme cómo salí yo? ¿Vos? Eh... Bueno, ahora entiendo por qué salí mal. Porque, sinceramente, opacas todo lo que está a tu alrededor, eh. Sos la reencarnación de todos los bellos que están en este mundo. Sos preciosa. ¿Cómo puede ser? Solamente por eso no te voy a dejar salir de tu casa. ¿Vas a ser en contra de mi voluntad? Voy a tener que utilizar la fuerza. ¿La fuerza tipo Yoda? ¿El de la Guerra de las Galaxias? ¿Tengo cara de Yoda? No, más bien de Chewbacca. Pero bueno... Cállate. Hola. Sofía, ¿cierto? Sí. ¿Y usted? Dani. Y no soy un usted. Más bien soy un tú. Qué bien. Es hermana de Cristina, ¿no? Sí. Y también productora. Guau, qué chévere. Sí, muy chévere. Escuché que venías de Arequipa. La ciudad blanca, el queso helado, el rocoto relleno. Exacto. ¿Tú sabes? Bueno, ¿cómo sabrías? Mi esposa hacía antes tu trabajo y la verdad... Amiguito, estoy ocupada. Tengo muchas cosas por hacer. Te ruego que me dejes trabajar, por favor. Hay gente que le encanta perder el tiempo. Amor, quería disculparme por no haberte contado que Sofía venía. No, no te preocupes. Es que con tantas cosas se me pasó en serio. Amor, yo te entiendo, no te preocupes. Bueno, ¿y estás seguro que no te molesta que pase una temporada con nosotros? No, 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 no me molesta para nada. Además es tu hermana, ¿cómo se te ocurre? Sí, me sorprendió un poco, nos llegó a sorpresa. Bueno, está bien, quería saber, me quedo más tranquila. ¿Qué puedo hacer para que, no sé, te sientas un poquito mejor? Soy una bolada. ¿Vieron las noticias? El avión donde iba Piero se estrelló. ¿Qué? Sí. ¿Y cómo está ahí? No, no se sabe nada. Cayó en medio de la selva. No lo encuentran. ¡Mamá! ¡Mamá! Me acabé de llamar Camila. El avión en el que estaba Piero se caído. No sé, ¿qué me estás hablando? Ven, hay que ver la noticia, ven. ¿Pero qué hablas, hijita? ¿Cómo va? En este momento estamos viendo salir a tres delincuentes que han sido capturados por la policía en una intensa persecución. Dichos criminales se dedicaban a desalijar puntuosas residencias. ¿Papá? Mamá y mi papá. Sí. Sí. Definitivamente. Mis amigas no se han enterado de que Gustavo está viviendo con... con su empleada. Bueno, ojalá que no se enteren nunca o que pase un año por lo menos o... toda la vida. Luciana. Luciana, ¿has visto las noticias? Ay, mamá, no me asustes. ¿Qué pasó? ¿Encontraron a Piero? No, hijita. Han atrapado a Bruno con una banda de delincuentes que robaba casas. ¿A quién? ¿A quién, mamá? Ay, no. ¿Te has equivocado? No puede ser. ¿Bruno? ¿Bruno, Bruno Castillo? Ay, hijita. Su cara aparece en todas las noticias. Ay, no, mamá, debe ser un homónimo. Además, ese pedido es tan común. Castillo, ¿para qué? Hijita, encienda la televisión. ¿Quieres? Lidia no salió a tres delincuentes que han sido capturados por la policía en una intensa persecución. Dichos criminales se dedicaban a desalicarse de otras residencias. Soy Lidia. Ahora tiene sentido el robo en casa de tu hermana. Claro, fue él quien entró a robar. ¡Mira, mira, mira, mira! Eso es mentira, mamá, es imposible. Mi papá no puede estar haciendo una cosa así que... Se espera que todo el peso de la ley caiga sobre estos delincuentes y cumplan una larga condena en prisión. ¡Mi papá no es un delincuente! Mamá, ¿me puedes decir algo que está pasando? Ay, qué mala suerte la de esta chica, oye. Ya tenía todo listo y le pasa esto al novio. Mamá, ¿y si el novio se muere, no le cae ni un sol, Anita? Por sonsa, pues. Yo le dije, dale un hijo antes que se vaya, la otra nada. Es que es igualita de terca que la abuela. Ay, qué espesa, Anita. ¿Cómo no va a pensar en nosotros? Yo ya pensé que iba a estar en Brasil, en las playas, tomando sol. Oye, pero de verdad, qué mala suerte la de esa familia. Primero se muere el papá y ahora el hijo. Así pasa cuando tienes un montón de plata. Pucha, ¿qué? No más, ojalá que el chico esté vivo y no se quede loquito después del accidente. Ay, me da pena, Anita, mamá. La verdad es que a mí también me parte el corazón verla así, ¿eh? Bueno, está cargando con los pecados de la resbalosa de su madre. El karma existe, pues. Sí, mi amor, por eso no hay que hacerle daño a nadie. Sí, 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 eso yo lo tengo clarísimo. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Así que por eso yo no le hago daño a nadie. Oye, es que no puedo creerlo, pobre Piero. A mí Piero me parecía bien bacán. Hasta cuando me molestaba, era carismático. Que es un error, por favor, que esté bien. Chicos, perdón que los interrumpa. Sé que están bien apenados por lo de su amigo, pero tenemos muchas cosas por hacer. Oye, ¿pero qué te pasa? Piero es nuestro amigo, trabajó con nosotros. Además, eso no nos va a retrasar nada. Bueno, mejor hablan a la salida, ¿no les parece? No, no me parece. Bueno, entonces te pido por favor que hables afuera, porque me distraen. Y yo sí quiero avanzar con el trabajo. Cosa que tú deberías estar haciendo. Mamá, dime algo, hay que hacer algo. Hay que llamar a la policía, hay que decirles que se han confundido, de que mi papá no es un delincuente, que... Ya se llama mi tío Gustavo. No, no pueden hablar mal de mi papá en las noticias, mamá. Amor, amor. Por favor, siéntate un ratito. Escúchame, reina, este... Esto que te voy a decir es... difícil, va a ser muy chocante. Lo más probable es que no lo entiendas. Tu papá estaba desesperado por salvar a Cintia y tomó decisiones muy malas. Cintia... ¿Qué tiene que ver mi hermana con esto? No entiendo. Faltaba... Faltaba mucho dinero para la... Para la operación de tu hermana y... Y tu papá por la... Por la desesperación de conseguir ese dinero... Hizo cosas malas. No... No, mamá, eso no es cierto, ¿no? Mamá, lo que me estás diciendo no es cierto. Por favor, dime que no es cierto. Yo lo que te puedo prometer es que voy a hacer... Todo lo que esté en mis manos por sacarnos de este problema. Lo voy a buscar. Escúchame. Necesito que estés tranquila y que cuides a tu hermanita. ¿Ya? Por favor. No dejes que prenda la tele. No dejes que cuides el teléfono. Amor, necesito que estés tranquila y que cuides a tu hermana, por favor. Yo voy a buscar a tu papá. No, yo voy contigo, mamá. No, 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 escúchame, escúchame. No sé. Escúchame. Cintia no se puede enterar de esto. Cintia no se puede enterar de esto. Yo necesito que tú la cuides a ella, por favor. Ya, voy a buscar mi cartera y voy a ver cómo puedo ayudar a tu papá. Ojalá esté bien, Piero. Piero del Campo. Hace unos meses, Piero del Campo fue tomado como rehén junto a una trabajadora del establecimiento de local. Claro. Por eso se me hacía conocida. Y estuvo con Piero el día del secuestro. Te juro a Anita Vilches. ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Mañoso! ¿Qué me vienes a toquetear acá, ah? ¡Mañoso! ¡Delincuente de generado! Señora Caramela, van a transmitir por televisión la terapia de la Vivi. ¿Qué? Va a venir un médico. No, alguien mejor. ¿Sí, señor? Hola, ponte en la posición. Ahorita estoy contigo. Di tu nombre, por favor, a cámara. Mi nombre es Lucas Pedrali.